Para instalar un eje trasero, en primer lugar extraemos el piñón y si tuviera disco también sacamos el disco. Luego limpiamos bien las cubetas, podemos usar algún combustible o un aceite multiuso. Preparamos el eje, es un eje común, ajustamos el cono con la contratuerca. Este lado del eje es el que va del lado del piñón y queremos asegurarnos de ajustarlo bien primero. Colocamos grasa en las cubetas. De este modo. Le ponemos suficiente. Así. Yo le voy a poner unas jaulas de este tipo. Cubrimos bien con grasa. Podemos utilizar también bolillas sueltas. Si le ponemos bolillas sueltas, el eje trasero lleva 9 bolillas de cada lado. Por último colocamos el eje que ya lo teníamos ajustado el lado del piñón. Damos la vuelta y colocamos el otro cono. Ahí está. Limpiamos el excedente de grasa. Por último colocamos la contratuerca. y ajustamos. Así. Ya tenemos listo el eje trasero colocado. Lo que nos queda ahora es colocar el disco y el piñón. De esa manera colocamos el eje trasero común a una rueda. Recordar que todos los sábados estamos subiendo nuevo material. Te invitamos a entrar a nuestro canal en YouTube y suscribirte. Así no te perdés ningún video, ningún tutorial. Gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.